Para el otro, ¿no? A ver, todos, un momento de temblor. ¿Pero qué creen? Es despacito. Como la canción esa que dice Despacito, está temblando pero es despacito. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la manera de cómo hacerle llegar al niño una información que para muchos adultos es fuerte. El simple hecho de que tú escuches la alarma sísmica, ya es pánico. Entonces, el que tú le digas al niño si empieza a temblar, el niño no sabe. Y como educadoras ahora que empiecen sus prácticas o ya empiezan a trabajar, se van a dar cuenta que muchas de las maestras se ponen nerviosas cuando empieza un temblor. ¿Qué debes de hacer tú? Y los niños los vas a ver ellos. Incluso, en el 2017, hubo muchas mamás que llegaron a las casas, a las escuelas, perdón, a Tilancas y el Zahual. Cuando les abrieron, ellas se llaman y los dijeron, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó, mamá? Y los contagian. Ahí es donde nosotros, ustedes, tienen que estar lo más tranquilas. Si no sirves, disculpa, no me ayudas. Porque lejos de ayudarme, me vas a perjudicar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era la atracción? Despacito. Despacito. Está temblando, pero es despacito. Muy bien. Y existe otro movimiento que es el famoso trepidatorio. Y esos son los terremotos. Y son... Y a mí hasta parece que van de bueno. Efectivamente, tenemos dos movimientos, oscilatorio y trepidatorio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que yo debo de hacer, en caso de un temblor, voy a tener que parar la oreja. Y escucho que dice Aitamales oaxaqueño. Si no escucho bien, sacamos la otra para escuchar bien. Ya sea que escuchen la alarma sísmica o normalmente en las escuelas ocupan mucho lo que son los silbatos o campanas. No podemos ocupar ningún sistema eléctrico porque no sabemos si vamos a tener luz o algo. Entonces, ocupamos un pequeño silbato en el cual lo hace sonar. ¿Ok? Lo primero, entonces, si yo me encuentro en un centro comercial en la escuela, me cercioro de que va a tener o escucho la famosa alarma sísmica, ¿no? Y lo primero que yo debo de hacer, yo no debo de...